El Consejo de Estado decidió hoy, en segunda instancia, ratificar la pérdida de investidura del exjefe de las FARC, Iván Márquez, quien nunca se suposicionó en la curul de senador que le dieron por cuenta del acuerdo con el gobierno Santos. Márquez, de cuyo paradero no se sabe desde hace un año, debió asumir el escaño el 20 de julio del 2018. La decisión del Consejo de Estado significa su muerte política.